Son 15 diputados que tenemos, perdón, 15 diputados. Hay que ver lo que eso significa. Y esa es la respuesta que dio este pueblo. Y qué bueno que veíamos eso y por allí también comenzaba, porque allí comenzamos a ver nuevamente que no nos quedamos en el 26 de septiembre, sino que ya estamos agitados, ya estamos en la calle, ya estamos con el pueblo, ya estamos nuevamente en campaña permanente. Estamos en campaña permanente. Y no estamos en la campaña precisamente para buscar el voto. Estamos en la campaña de la batalla constante, porque estamos celebrando casualmente también el año bicentenario de la firma del acta de nuestra independencia. Pero sólo la firma del acta de la independencia. La independencia no la hemos logrado todavía. Y en aquellas batallas que vinieron después de la firma del acta de la independencia, que fue el 5 de julio de 1811, vinieron otras batallas más. Vino la batalla de Chirica, aquí en nuestro estado, en el 17, el 11 de abril, que ya muy pronto estaremos allí celebrándola junto al pueblo. Vino el Congreso de Angostura dos años después, el 15 de febrero de 1819. Otra gran batalla donde se parió la primera constitución de la Gran Colombia, entre muchas otras cosas, y donde el libertador en ese magnánimo discurso hablaba de lo que hoy nosotros estamos haciendo en este momento. Luego vino, dos años después también, la batalla de Carabobo. Dos años después, en el 23, la batalla sobre el lago de Maracaibo. Y ahorita nosotros estamos en la batalla, pero no en la batalla de pelear hombre a hombre con un cuchillo y un machete. Estamos en la batalla de que nuestro pueblo tenga salud, tenga educación, tenga agua, tenga servicios públicos, tenga el buen vivir que exige el pueblo venezolano. Pero para eso es necesario mantener los espacios de poder. Para eso es necesario que nuestro líder y presidente traspase la barrera o la barrerita esa que tenemos enfrente del año 2012 y siga siendo nuestro líder y nuestro presidente constitucional de Venezuela. Y para que todo esto siga pasando, para que sigamos en la lucha y en la batalla por la independencia, es absolutamente necesario, absolutamente necesario. Es imprescindible, es imperativo que tengamos una plataforma política y esa plataforma política la representa el Partido Socialista Unido de Venezuela y la representan los partidos aliados, el Partido Comunista de Venezuela, el MEP, joven, a quienes saludo también a sus representantes que se encuentran acá con nosotros. Quiero aprovechar también para pedir por la salud de nuestra compatriota, amiga y luchadora, Zulay, nuestra diputada Zulay Betancur, quien se encuentra bastante enfermita, pero estoy seguro que va a salir adelante. Igualmente, nuestro coordinador regional acá en el municipio de Aérez no está con nosotros porque tiene su hijo bastante enfermo y hubo que trasladarlo el día de ayer a Caracas, que es Sergio Hernández, pero se excusa, pide disculpas por eso. Aquí en el Estado, en el Estado Bolívar, desde hace poco más de un mes, comenzaron las discusiones. La discusión sobre unas líneas estratégicas, donde nuestro máximo líder y presidente expresa a través del partido cinco anilamientos específicos para ser discutidos, no para ser impuestos. Y ahí está otra muestra extraordinaria de socialismo y de democracia de partido, para que sean discutidos en todos los sectores. Y ya aquí hoy va a ser expresado. Yo no lo voy a hacer porque tenemos relatores de cada uno de los estados previstos para ello y sobre todo que nuestra vicepresidenta hará el compendio general de todo lo que pasó en la región, pero aquí está completamente recogido y estructurado. Y de allí ya hemos dado las instrucciones para obtener un librito, así como este de la región sur de Venezuela, de los tres estados, donde esté plasmada la discusión de un pueblo, que todos lo podamos tener, leer, y luego eso será presentado, como ya nos lo explicará también nuestra vicepresidenta en Caracas, para que está previsto hasta ahora, para el día nueve, la discusión nacional. Y el resumen ya, la concreción de lo que van a hacer a partir de ese mismo día, las cinco líneas estratégicas a seguir por este equipo extraordinario y mucho más allá del PSU, porque precisamente la quinta línea trata del polo patriótico, que es la unión del PSU con todos los partidos aliados, que es la unión del PSU y los partidos aliados con todos los movimientos sociales, con todos los factores sociales que queremos que formen parte de este extraordinario equipo. Hemos visto en el video, y a eso me refería al principio también, cómo se enciende la chispa rápidamente, cómo se encendió la chispa desde Guayana a través de la mamá de las marchas, como la denominamos, hace una semana y un día exactamente, allá en Ciudad Guayana, cuando algún pseudo líder por ahí trató nuevamente de engañar al oposicionismo, diciéndole vámonos para Guayana y montemos una mega marcha. Bueno, la verdad es que dieron vergüenza, sobre todo al lado de la verdadera marcha que montaron los trabajadores en el Estado de Bolívar. Nos sentimos orgullosos de nuestra fuerza laboral, de nuestros equipos sindicales. Saludos a los hermanos de Cabelún que se encuentran acá en este momento, y a otros líderes sindicales que están acá con nosotros, dándole respaldo. Y el mayor de los ejemplos, incluso lo ponía nuestra vicepresidenta, primera vicepresidenta del partido, Cilia Flores, allá en Caracas, en la reunión del lunes pasado del partido, de la dirección nacional y de las direcciones regionales, el mejor ejemplo que se dio aquí en Guayana fue la unidad de todos los sectores, porque en los sectores laborales, como en cualquiera, tenemos corrientes de pensamiento, de trabajo, de acción, sin embargo, la revolución y el socialismo y el control obrero tocaron el pito de la unidad y el pito de la marcha, y ahí estuvimos toditos apoyando ese extraordinario evento. Unidad por sobre todas las cosas. Escuchamos entonces las palabras del gobernador Francisco Rangel Gómez, quien puede hacer un recuento de lo que ha sido el trabajo del Partido Socialista Unido de Venezuela, acá en el Estado de Oliver, y no solamente acá, sino en todo el país. Nosotros con esta información retornamos el pase a los estudios en Caracas. Adelante.